En nombre de la escuela William Henry Patrick te entregamos este libro Un Mundo de Fantasía. Tuve un sueño, era un día de mayo, mi seño estuvo toda la clase hablándonos de la revolución de mayo. Fue muy interesante la charla. A la noche me acosté pensando sobre lo que nos había hablado la maestra y tuve, sin que yo me diera cuenta, un sueño en el que veía mucha gente reunida, vistiendo unos trajes muy elegantes. Lo que yo alcanzaba a escuchar era que se necesitaba un cambio y también se hablaba de la independencia. De pronto, las voces y las imágenes comenzaron a desvanecerse y yo sentí que caía. Me desperté de golpe y me di cuenta que todo había sido un sueño, pero un sueño patriota. Autor, Renzo Bracamonte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!